Música Bien, pues tras esta premiación y las finales donde quedaron campeones, pues el equipo, ¿cómo se llama el equipo? Cotreros A ver, otra vez, ¿cómo se llama el equipo? Cotreros Cotreros, eso es todo, se hacen pues, ganan el trofeo, medallas, también los 500 dólares Y luego el pase para la Copa Arizona 2017 del 11 y 12 de marzo en el Free Farm Entertainment en el Sport Complex ¿Me van a dar el nombre? Chuy Gamboa ¿Crecio? Johnny Gamboa Eso, dos Gamboas, oh, son los hijos de mi amigo José, el del Mustang, ya están bien chicos y ya están campeones Alberto Campo, es que ya no crecieron los colegios David Rodríguez José Lozano Eso Daniel González Margelio Campo Manolo Sánchez Margen Lugo Gracias Gracias, porque no se oye, acá están hablando Ryan Ocampo Jesús Ocampo Eso Jesús Ocampo César Díaz Mariela Eso, pues felicidades nuevamente, es el primer equipo que se inscribe ya prácticamente de manera automática El pase se lo da Rafael El Chilaca del Arizona Champions League, campeones de la división elite desde aquí Desde el Desert West Park de la 63 Avenida Y la Encanto, y Virginia, no, también por acá, no Entre la Virginia y el Encanto, informando Luis Lin para gocampeones.com con el equipo del Arizona Champions League ¿Cómo se llama el equipo? ¡Horreo! Eso, pues felicidades pues a todos y por acá también, tomándoles acá a los familiares y a los amigos del potrero, campeones de la división elite Y el primer equipo confirmado para la Copa Arizona 2017 del 11 y 12 de marzo Muchas gracias ¡Gracias!